Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, en costillos depravaos, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Los piratas, escuchen, van a quedar destrozaos. Piden con mala intención, un borrón y cuento nuevo, son los que viven del fraude del timo y la triquiñuela. Para activar otro juego, que les deje proporción. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. No chico, y es que por su mala conciencia, van a quedar destrozaos. Hay quien seas el bueno, pero actúa con cinismo. Es el que vive del fraude del timo y la triquiñuela. Y transpira su egoísmo, en su trono de neón. Pero hoy tiene candela, con la justicia que arde. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, en toncillos deprabaos. Chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Es lamentable, pero van a quedar destrozaos. Cuando el vivo robar fragua, a un viejo amigo es más ruin. Es el que vive del fraude del timo y la triquiñuela. Y se le convierte al fin, el botín en sal y agua. De ahora viene candela, con la justicia que arde. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Los agarre confesaos, el padre del cielo eterno, a estos bandidos y enfermos, que a la gaita han explotao. Son aviones que han volao, son aviones que han volao, chupando salto tras salto, cuando caigan de lo alto, van a quedar destrozaos. Van a quedar destrozaos.